El proyecto piloto en su primera fase beneficiará a 50 productores de Rivas, facilitándoles el acceso y uso de las nuevas tecnologías. Se distribuyeron 5.000 plántulas desarrolladas en laboratorios entre los 50 productores, con valor de 1.25 dólares cada una. El proyecto facilita además el acceso al crédito. Es un apoyo tecnológico a la producción platanera del departamento porque consiste en reproducir en laboratorio plantas in vitro, libres de plagas y enfermedades. Entonces, la semilla, entre comillas, que vamos a entregar a los productores para que ellos establezcan sus platanares, va a estar libre de plagas y enfermedades. Luego de un proceso de investigación en trópicos secos y húmedos, el proyecto ha logrado adaptar ciertos insumos para la preparación de medios de cultivo que se utilizan en la producción masiva de plantas en bioreactores. Con este novedoso sistema de vitro plantas, se reducen las posibilidades de afectación de insectos que atacan a la planta, como el barrenador de la yema y el picudo negro. Se trabajaron tres variedades de plátano, latano gigante, enano y sensa tres cuartos. Los productores que participan de la iniciativa fueron capacitados para el uso de este sistema. Hicimos esas investigaciones y, posteriormente, cuando tuvimos eso un poco estandarizado, concretizamos esos datos y, posteriormente, ya se pasó al proceso de producción masiva dentro del laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que actualmente se tiene? La producción de las primeras 5.000 plantas que van a ser entregadas a los productores, en este caso son plantas élites, ¿verdad? Que se le van a brindar a los productores que han pasado durante un periodo aquí en el laboratorio de un proceso muy minucioso de desarrollo fisiológico y fitosanitario de ellas. ¿Esta plantita requiere los mismos cuidos o es un cuido especial? No, a mí me dijo el técnico que es los mismos cuidos. Como nosotros le echamos abono, la limpiamos, la limpieza es lo más primordial. Cuidarla, echarle agua por el tiempo, como está en sequía ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos una, ¿verdad? Esta planta que está por acá. Esta es una planta de plátano gigante, ¿verdad? Podemos observarla con su código. Y aquí tenemos esta otra que es de plátano enano, donde cada una de estas plantas tienen una alta capacidad regenerativa para llegar a obtener una producción masiva elevada, ¿bien? La cooperativa ya me hizo llegar a mis 100 plantitas para que yo vaya viendo, como dicen, la evolución. Desde el momento de la siembra, como dicen, todo su tratamiento que se le da hasta los 7 meses que ya entra a aparición, entonces yo, en lo personal, voy a ver cómo dicen las características. Los problemas, digamos, de infestaciones, si es bajo o si es alto en proporción a la otra planta, la calidad y la cosecha, pues. Y la fruta también, como dicen, en tamaño, en longitud, en grosor. Con la aplicación de la biotecnología que aporta a este importante proyecto, productores como don Marlon Aguilar esperan elevar el potencial exportador de sus productos hasta en un 40%. Asimismo, esperan mejorar el rendimiento, la calidad y resistencia de sus productos. Actualmente, Rivas produce cerca del 80% de plátano en todo el país. Por ahora, solo el 30% se exporta. Con la implementación de la biotecnología, se esperan más de 60.000 unidades por manzana en la primera cosecha. Es así que cumplirán con los estándares internacionales para la exportación a países como Honduras, El Salvador, Costa Rica e inclusive Estados Unidos. La oportunidad que se nos puede presentar es mucho más, como dicen, favorable. Mucho mejor, porque pasaríamos de producir 32 dedos por racima a producir 50, 60 dedos en esta planta in vitro. Entonces, sí, pues, es una gran alternativa para nosotros, porque independientemente del material que tengamos, siempre hay problemas para la exportación, problemas, digamos, de calidad. Entonces, vamos a comparar, como dicen, esta calidad para posteriormente hacer uso de este material. Es la meta siempre, ¿verdad? Llegar a esos tipos de mercados que son más exigentes, pero creo que con esto es uno de los primeros pasos que estamos logrando para llegar a esos destinos de mercado más exigentes como lo son Estados Unidos y Europa. La Costa Caribe ya participa de los primeros ensayos del proyecto y el objetivo es reproducirlo en otras zonas del país. La iniciativa es de 122 mil dólares, 62 mil de ellos aportados por la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería y el resto por otros organismos como el MEDA de Canadá. Lo estamos haciendo en consorcio con Aplari, con Cooplari y Exprosurro. Nosotros ponemos la semilla, los productores, la parte de la producción en campo, Cooplari, la parte del financiamiento, y Exprosurro, la parte de la exportación de la fruta. La iniciativa se proyecta a beneficiar a 500 productores de Rivas para completar 15 mil vitroplantas distribuidas. Con imágenes de Luis Mora, Gualtira Echavarría, Notivos.